¿Realmente tan malo es este combate? Quiero decir, tenemos a Miyata, el supuesto personaje favorito del autor, tenemos el primer personaje switch stance o switch hitter o de doble guardia, que al menos a mi memoria es el primer switch hitter que se haya visto en cualquier obra literaria referente a boxeo. Tenemos más trasfundo a Miyata, enfoque a boxeadores estilistas y contragolpeadores y no otro pinche fajador, es como los fajadores aquí wey, son como los pinches personajes que usan spam en el smash wey, ¿realmente tan malo es este pinche arco? Spoiler alert, como si el pinche título no lo hiciera, a mi modo de ver las cosas, Miyata si debía haber ganado la pelea, sin embargo hay un par de cosas que me hacen bastante ruido y no exclusivamente de la pelea. No sé qué más poner de transición aquí, así que ahí le doy un pinche meme o algo. Quiero aclarar que este arco es estúpidamente largo, así que lo voy a hiper resumir hasta el combate. Hippo y Miyata finalmente van a pelear, pero se tiene que retrasar por una lesión de Miyata, pero este termina declinando el combate personalmente con el niño, porque en pocas palabras, tiene una cita con el destino. Personajazo by the way. Se nos muestra todo el sacrificio que este chamaco tiene que hacer para dar el peso, y se nos muestra más del pasado de Miyata y sus inicios del boxeo. Él observó tanto a su padre tan de cerca y tantas veces que cuando la tragedia del combate se dio y se vio obligado a retirarse, y su padre tiró todas sus grabaciones de sus combates, Miyata él solo y por su cuenta requiere en su cabeza todos los movimientos y trucos que su padre utilizaba. No tiene solamente una vista del lince, sino además una capacidad de memorizar tal que sabe absolutamente todos los trucos de su padre. Dos cualidades increíblemente necesarias para boxeadores especializados en contragolpear. Miyata admira tanto a su padre que no soporta la idea de que el estilo de boxeo de este esté mal, pues desde su derrota, todos lo abandonaron. Los fanáticos, sus entrenadores, inclusive a su mujer, güey. Interesada como todas. Salud a la... A ver, que el otro niño tampoco es como que se le estaba pasando tan chido. El papá se le murió igual quedó solo, y admiró tanto la valentía de su padre por haber tomado un combate titular aún con daño cerebral severo. Por lo que decidió tomar un sendero como el de su padre para comprender por qué hizo las cosas como las hizo. A diferencia de Miyata, él lo tuvo que hacer solo todo el tiempo. Sin embargo, es igual de doloroso no tener nada, a pasar de tenerlo todo, a tener nada. Por eso se echa la espalda a los sueños de sus padres y los mezcla junto con los suyos. Es como si heredara toda cualidad de su padre. Cosas buenas como su velocidad y su estilo de combate. Y las malas como su frágil mandíbula, pero también parece haber heredado algo más. Ese inevitable destino. De las Filipinas, el señor... ¿Cómo se menciona esto, güey? El señor... El chaparro Shoshinegi trae otro boxeador más. Randy Boy Jr. El campeón interino de la OPBF, cuya cualidad es que es un switch hitter. Un peleador capaz de pelear en guarda tanto de diestro como de zurdo. Esto a como lo vea más conveniente. Todos los que han peleado o hecho sparring con él han dicho lo mismo. Que solo pueden escuchar una estática en cierto momento del encuentro. Y a ver que esos niños no son antenas para recibir ondas de radio. Simplemente es una analogía de lo que es no tener ritmo. Imagínate tocar música sin ritmo. No sabes exactamente dónde ir o por dónde vas pisando. Por eso en las orquestas es necesario de un maestro de ceremonias que marque el ritmo. Mi ata es un contragolpeador y algo fundamental para lanzar un contragolpe bien efectivo es tener bien medido el ritmo del contrario y el tuyo mismo. Si tienes delante a alguien que constantemente cambia de guardia, no tendrás un ritmo adecuado y estarás muy incómodo para lanzar un contragolpe. Es como una estación de radio. Tienes que adecuarte bien a la estación para escuchar claro. De lo contrario, no escucharás otra cosa más que estática. No sé por qué, pero el diseño de Randy Boy Jr. me encanta. No sé si es el bigote hecho como el héroe ese o el pelo tipo Alex Marine, pero tiene ese algo que me hace imposible no resaltar que es un gran diseño de personaje. Además de que no se nota para nada forzado realmente. Las Filipinas es un país de escasos recursos. Es como un país más de Latinoamérica, pero en Asia. No por nada, ese señor se traía puro filipino como borreguito. Que por cierto, este es el sujeto más sangrón que he podido ver en toda mi perra vida, güey. Además del promotor más p****** de toda la perra vida. A ver cabrón, no sería más conveniente para tu negocio evitar un boxeador peligroso y enfocarte en inflar el récord de tu boxeador con tipos que no estén a su nivel. Deberías aprender de Bob Arm... O como lo hicieron con Chávez. Eso sí, el diseño del señor ese también me encanta porque es una ridiculización al asqueroso tipo de Don King. Pero por favor, ¿podemos hablar de la verdadera víctima de la historia? Tú no, p***o, ¿cómo está la verdadera? Ahí está, ahí está mi niño. ¿Qué le hicieron a mi chamaco? No, 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 no. Si ven el manga a detalle, pueden ver en todo momento como todos tienen algo en contra de este cabrón. Mi ata le quiere partir su madre nomás por ser el linaje de quien le ganó a su papi y aparte de tener un estilo de pelea muy similar al de él. El señor ese le intenta vender la moto de que finalmente va a conseguir la venganza que tanto anhelaba. Pero Randy le dice, ¿qué p***o de qué hablas, güey? Yo no tengo nada en contra del niño este como tú. Randy simplemente está viviendo su carrera deportiva en busca de un título mundial y mi ata solo saben que se cruzó en su camino y nada más. Él no está queriendo probarle nada a nadie. Randy está tomando con madurez los hechos a su corta edad. Huérfano, solo, con un promotor abusivo y que encima el niño es desfilipino. De las filipinas, güey. ¿Saben lo turbio que son las p***as filipinas, güey? Ahí se grabó el p***o video de... No mames. Y en cambio mi ata está en el primer mundo con un padre que fue un símbolo nacional en su deporte y alguien llegó y le ganó. Y el niño este no se lo tomó nada bien. Sí, el público lo abandona como usualmente pasa en este deporte. Su familia se desintegra como suele pasar en casi cada familia en la vida real. Cabrón, estás en el primer mundo. No chingues. A primera instancia, podría parecer que el niño este es alguien que no sabe cómo enfrentar las cosas. Y aunque es verdad y hasta en la hora lo dicen, no todos podemos actuar de la misma forma. No todos somos tan fuertes como para enfrentar algunos hechos. Hay gente que no se rompe incluso con todo en su contra. Sin embargo, hay gente que se quiebra con el más mínimo error. Es como esa tóxica respuesta de todos tienen problemas, no eres importante, deberías sentirte afortunado. No estoy justificando mi ata, simplemente digo que lo narrado no lo deja bien parado. Curioso, siendo el supuesto personaje favorito del autor. Siento que la mentalidad de Randy opaca mi ata y lo deja ver más como un victimista en lugar de una víctima. Y esto podría ser mal interpretado por el lector, como ya dije. Pero bueno, ya me extendí un chingo. Luego Randy entra con una bata así bien chingona, acá bien perrona. Y luego mi ata entra... Entra... A ver güey, ¿qué pasó güey? A ver qué pedo. O sea, mi ata cayó del cielo... O lo dejó el hombre del ventilador, ese de los Simpsons. A lo mejor el trueno ese fue una distracción, el equipo vino corriendo el pasillo. Aparte, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Con ese pinche trueno, el pinche techo güey. ¿Cómo le hicieron güey? Pantalla verde, pirotecnia, calentamiento global. ¿Qué pedo güey? Miren, no he empezado ni esta manía, me estoy estresando a la ver... Mejor denle el pinche campanazo a la ver... Ambos toman su tiempo para medirse y hasta que Randy hace el primer movimiento, Miata se lanza mostrando su velocidad y conectando un zurdazo. Parece ser que Miata es bastante rápido, pero a Randy no le toma mucho tiempo adaptarse y conectar un recto derecha sobre la guardia del niño. Presiona con sus golpes hasta llevarlo a la esquina y Miata iba de todo con cabeza y cintura hasta conectar un segundo contragolpe de izquierda, para luego escapar de la esquina y posicionarse al centro buscando el faje. Randy acepta, pero este no puede conectar nada y Miata se le hace de humo y se come todo lo que este lanza hasta el final del asalto. Miata tuvo volumen de golpes muy efectivo en comparación a Randy, lo hizo excelente tanto de manera ofensiva como defensiva. 10.9 para el victimista tóxico Sagomora nos da... Ah, sí, por esto aquí está Sagomora. Sagomora nos da una muy pero muy buena mini clase de contragolpeo, indicando que no es tan simple como duplicar el daño y devolverse lo contrario. Eso es un contragolpe básico dentro de lo que cabe contragolpear, y nos dice que uno de los golpes más contundentes que puede recibir un boxeador es un golpe que no ve venir, pero uno aún más peligroso que ese es un golpe que ni siquiera sabías que eres capaz de recibir. Por poner un ejemplo, un usuario de guardia estilo Philly Shield o de la que tiene de tipo Floyd Mayweather, tiene la barbilla tan protegida por tantas cosas que hace a uno despreocuparse por recibir un golpe a este tan fácilmente. Por esto mismo, vimos a Floyd Mayweather casi irse a la lona al recibir impactos así, pues se supone que con esa guardia un golpe ahí es una probabilidad tan increíblemente baja que casi ni se suele tomar en cuenta. De verdad me sorprende lo bien explicado que está esto, deberían darle una ojeadas si pueden. La velocidad de Miyata puede con Randy, pero parece que poco a poco va acelerando y por ende alcanzando al chamaco. Escribe por los pelos, bloqueo de hombro, rozón y parece que va a alcanzarlo, pero aquí Miyata finalmente rompe la línea de ataque de Randy utilizando lo que se conoce como un check step, rotando el pie trasero para empujar el hombro hacia adelante y así salir rápidamente del frente de tu oponente. Una técnica de escribe que va como anillo al dedo para el chamaco por su velocidad y aprovechándola le dio el contragrope efectivo desde un punto ciego, mandándolo a la lona. Esto fue plan con maña ya que Miyata bajó su velocidad a propósito para que Randy cayera en su trampa más fácilmente. Un truco peligroso de ejecutar, pero lo recompensó marcando la primera caída del combate. Randy se levanta y en su esquina golpean en el tarimado lo cual es algo ilegal, pero este está resentido por el golpe, porque a pesar de no tener conciencia de verlo recibido, su cuerpo sí que se acuerda, arremete lanzando únicamente jabs, solamente jabs. Miyata lo tiene ya bien leído y medido, así que toma una postura colocando todo el peso de su cuerpo adelante. Randy muerde el anzuelo y se lanza con otro jab, mientras que Miyata contragolpea perfecta y efectivamente, sin embargo, Randy sigue de pie, medio muerto pero no se cayó. La voz del padre del chamaco este lo hace reaccionar y se lanza para acabarlo, pero sus piernas se cruzan causando un slip, finalizando así este segundo salto. Miyata de nuevo tuvo todo el dominio en el round y encima marcó una caída, así que es otro round para él. 18 para el Sasuke. Si el contragolpe que le dio el jab fue más bestia que el que le hizo con el checkstep, entonces, ¿por qué no lo tumbó? Si eres realmente analítico y con las imágenes en pantalla, seguramente lo dedujiste fácilmente, pues al fin y al cabo, ¿cómo le haces para lanzar un jab con la derecha? Pues no se puede, no, a menos que sea zurdo. Sutilmente, Randy estaba cambiando de guardia diestra a zurda, lanzando los golpes a medida que avanzaba. Por esto, no fue un contragolpe tan efectivo, pues lo que contragolpeó no fue un recto, sino un simple jab, y por eso mismo, sus piernas se cruzaron. El tercer asalto empieza con Miyata en la clásica estrategia de pelearle a un zurdo, caminando hacia su derecha, alejándose de la mano fuerte que es la izquierda, y nos explican de una manera muy detallada todo lo beneficioso de boxear hacia la derecha en contra de un zurdo. Sin embargo, poco a poco, una estática se hace más y más fuerte, haciéndose imposible de no escuchar. ¿Recuerdan lo que significaba esa estática, verdad? Pues poco a poco, los golpes de Randy se acercan hasta que finalmente le da. Si fueron cuidadosos con los pies, como cualquier experto sería, notarán como sutilmente cambió de ser el derecho al izquierdo, el que esté adelante. Por ende, cambió de un estilo diestro, y en lugar de alejarse de la mano de poder, se acercaba a ella. Y al estar boxeando en círculos, Randy toma una postura neutral, por lo que, independientemente de a dónde se vaya este cabrón, él podrá cambiar de guardia a su favor. Es como si tú, que eres diestro, escribieses rapidísimo con la derecha, y de repente, alguien llega y te obliga a escribir igual de rápido, pero con la mano izquierda. Es algo difícil con lo que lidiar, pues es algo que te saca de ritmo. Es una estática. Y si no tienes el ritmo bien medido, es imposible contragolpear de manera efectiva. Y por ende, con esto, el arma más característica de este chamaco, ha sido completamente neutralizada. Pero, como el mayor admirador, barra acosador de Miyata dijo, este niño es más que simplemente contragolpes. Y desenfunda su verdadera arma mortal, su velocidad. Miyata se mueve tan exageradamente rápido, tanto de pies como de manos, que... ¿Alguien más está escuchando Evan desde fondo? Total, que Miyata bruma tantísimo a Randy, que lo deja contra la esquina así hasta finalizado este round. Miata dominó apenas este round, pero fue lo suficientemente competitivo como para ganarlo. 10 a 9 para... Pese a que Miyata dominó el round, no te sé cómo empieza a respirar agotadamente y por la boca. Indicio de un claro agotamiento y fatiga bastante elevado. La cuarta vuelta comienza donde se dejó, con Miyata a todo gas, chaval. Buscando el knockout y acelera a tope, mientras que Randy no puede hacer nada más allá de protegerse. O mejor dicho, esperar. Pues el niño este no es una máquina, y tal como un vehículo, cuanto más rápido vayas, más rápido acabarás tu combustible. Y mientras que este niño gastaba todo su combustible, Randy en cambio, logró restablecerlo, aunque sea un poco. Randy toma la postura muy neutral, y Miyata toma el ritmo de velocidad nuevamente. Pero, sus golpes se van haciendo poco a poco, más suaves y más lentos, a falta de no poder mantener ese tren de pelea tan rápido. Y Randy pasa de bloquear a esquivar con un cabeceo, puesto que, la gran mayoría de los golpes de Miyata van dirigidos a este. El señor lo estudió, barra, acosó bastante bien. Randy llega y conecta una izquierda al cuerpo, demoledora, que a Miyata parece no afectarle. Pues continúa con su juego de pies y conectando, pero se come uno, y otro, y otro golpe más al cuerpo de parte de Randy. Está echando toda la carne al asador en noquearlo antes de la segunda mitad del combate. Pues solamente de esa manera sería capaz de conectar un contragolpe de manera efectiva. Pero para un cañón de cristal como lo es Miyata, esto es estúpidamente peligroso. Si fuera el niño piñata, pues tendría más sentido, pero el fuerte de este no es resistir, y se nota en el dibujo como le está pasando bastante mal. Y dicho y hecho, una vez que Randy se lanza con otro golpe al cuerpo, Miyata lo conecta con un cruzado decente. De verdad, si esta pelea es mala o no, el dibujo sí que está de 10. Randy aguanta valientemente el golpe, y Miyata se da cuenta de que la apuesta que había hecho consigo mismo, la había perdido. El round hasta ahora es el más cerrado durante todo el combate. Sí, Miyata tuvo mayor efectividad de golpes, pero si le quieres dar el round a Randy, lo veo bastante bien. 19 a favor del cañón de cristal La quinta vuelta comienza con Randy de nueva cuenta buscando al cuerpo y al niño lanzando a la derecha para contragolpear. Pero no puede. Es imposible no escuchar un crujido en esta página y al menos torcer un poco la mueca del dolor. No es hacia mí, pero duele con tan solo ver esta maldita página. Y las siguientes son aún peor, recibiendo un golpe de lleno a la zona hepática. Y el rostro de este chabaco no habla, grita del dolor. En esas condiciones es imposible el utilizar su derecha, y Randy se lanza sin miedos a continuar lastimándolo al cuerpo. Miyata sigue intentando, pero su derecha es para nada efectiva y se come uno tras otro golpe de Randy. Intenta hacerse espacio para recuperarse, pero con el cambio de posturas de Randy, él está en todos los rangos que este esté. Miyata intenta utilizar su juego de pies, pero su velocidad está obviamente reducida, y utiliza la izquierda para compensar esto último. Sin embargo, continúa comiéndose uno tras otro golpe al cuerpo, hasta que finalmente, sus costillas terminan fracturándose. Es acorralado en la esquina y apenas se logra escapar de ella utilizando la izquierda, para finalmente, irse a la lona. Pues Miyata sufre lo que la mayoría de boxeadores de altísima velocidad sufren, y eso es, una mandíbula de cristal. Así hasta terminar este episodio. Randy marcó una caída y casi le saca la mierda a este chamaco a puro putazo. Es imposible enudárselo a él. 10 a 9 para Randy. March. Melo. El sexto round empieza con Miyata siendo b******o por un día, ahora el rostro, eso se escucha mal. Ya le ha pasado por encima, finalmente lo ha aplastado, y ahora, solo toca tomar la faja de campeón, dejándolo en contra de las cuerdas, y con un recto de derecha, el niño este se cae por segunda vez. El cuerpo de Miyata ya no puede más, ha recibido demasiado castigo y ya no puede tolerar más, pero saca aquello que ya hemos dicho mil veces ya en este canal, y eso es, el corazón. Pues su motivación es su mismo padre, y no quiere que él lo vea así, y tampoco quiere que nadie ponga en tela de duda, el estilo de boxeo que tomó de su padre. Y ahora, toma la ofensiva con izquierdas ascendentes. Ninguna conecta y el niño hasta se resbala, lo cual me hace torcer la cara de dolor, porque acuérdense que este cabrón tenía las costillas hechas mierda. Ahora imagínatele impactar tus carnas en contra del entarimado. Oh no wey, que feo, ah. Kamogawa se empera, porque Miyata se lo están bailando, y le dice hasta de lo que se va a morir a su papá. Porque ello se supone que ya sabían que el tipo era ambidiestro, y que tarde o temprano les iba a quitar esa ventaja suya de la velocidad. Y porque no sabe que hacer ahora, lo llama un incompetente. Oiga señor, creo que le está sangrando un poco el pico, con que puta boca te atreves a llamar a alguien incompetente cuando tu actual estrategia de combate en ese entonces era usar a tu boxeador como puta piñata para poder entrar al chance de pegarles cabrón. Y todo tu campamento y entrenamiento para pelearle a alguien que le peleó dos veces al puto libra por libra se basa únicamente y enteramente en esquivar la puta izquierda. La izquierda cabrón, la mierda más básica del boxeo, no es por defender al mamón este que tuvo como padre, pero como osas tan siquiera llamar a alguien incompetente cuando todas esas cosas peores cabrón. Ya, ya me calme. De hecho, el resto del round no pasa nada más que Miyata utilizando esa izquierda ascendente una y otra vez hasta que se vuelva a resbalar y el round se acaba. Marcaron una caída y 10 de para el Randy Orton, wey que pedo wey ya, que se acabe la pinche pelea wey ya quedó bien larga esta madre. Miyata se va literalmente arrastrando hasta su pu** esquina. Miyata se va literalmente arrastrando hasta su pu** esquina. Miyata se va literalmente arrastrando hasta su pu** esquina. Es que no mames, wey. Miyata se va literalmente arrastrando hasta su pu** esquina. Y al parecer el único pinche doctor que está en toda la pu** arena es el pinche doctor García que está comentando para la tele. porque no qué pedo con la pinche comisión atlética de japón wey no sé qué tan negligente sea la visión como para dejar continuar alguien en estas condiciones pero posee que no pasa nada es una historia ficticia verdad no todo tiene que ser apegado como en la pinche vida real no no vuelvo a lo mismo randy me parece el personaje más injustamente sacado de la obra el mundo entero le grita a este que se vengue de miata por lo que su papá sufrió pero sabe que desquitarse con ese cabrón es un despropósito porque ese no es ni el problema de él ni el de miata él no tiene absolutamente nada en contra de él y si quería partir a la madre era únicamente porque estaba en su camino en búsqueda de una respuesta para él en lugar de probarle algo a todo el mundo como este chamaco quiere hacer hasta yo si te creo randy hay siete en martes otro pinche animal a ver es el torre free de un combate un pinche segundo cabrón tú no vas con un boxeador a preguntarle papito papi quiere seguir quiere seguir papi no idiota y le dices mira tú no te mueves de esta pinche esquina hasta que un médico venga y te revise porque ya no podemos tener más pedos legales con esta madre eres un árbitro date a respetar a la madre si querías meterle dramatismo quítame a este pinche soperuta con licencia y siéntrate en el niño y el papá ya ya me volví a calmar mientras de pegar al pinche chamaco el papá recuerda como miata no quiere que le enseñara cosas mejores a las que a él le habían enseñado él quería pelear exactamente como él y nada más ve cómo está perdiendo los deseos de pelear pero con el dolor latente de ver cómo se joden a tu hijo delante tuyo con toda esa impotencia él no aparta la mirada y le dice que continúe porque él se rindió a la primera derrota pero cuando ahí le tocó perder lo que hizo fue levantarse y seguir adelante el pequeño niño edgy es más hombre que el mismo hombre que lo crió miren a mí en lo personal las cosas emotivas entre padres e hijos es algo que a mí me golpea duramente mi corazoncito así que fue imposible no llorar leyendo esta cosa no sé si soy bastante fácil de conmover con estas escenas o el morikawa lo escribió muy bonito lo único que mueve a miata es la motivación de demostrar que el boxeo de su padre no es malo pero lo único que podría hacer algo así sería un golpe de suerte pero como bien saben en el boxeo existirá todo pero no la suerte la suerte no es más que una falacia que se confunde con la perseverancia y sobre todo el del trabajo duro les he repetido una y otra vez que pongan atención siempre las manos y los pies de los púgiles y si lo hicieron bien debieron notar ya el repetitivo patrón izquierda ascendente de viata randy esquiva con la cintura y regresa con un gancho zurdo es un ciclo que se está repitiendo a falta de un ritmo al cual seguir miata inconscientemente creó el ritmo de su contrario esto fue gracias a su padre quien lo hizo inconscientemente practicar esta izquierda específico para cuando no tuviera nada más que hacer su cuerpo inconscientemente con algo tan complejo como lo es la memoria muscular sacará este golpe casi de modo automático miata ruda en la lona y pese a que se ve genial como se recopara no puedo negar que es absurdamente ilógico para eso mejor que hubiera recobrado el pinche balance ya tiene costillas rotas y las piernas como putos troncos cabrón deja de forzar dramatismo para hacerse ver gol pero x el niño este ya vio por donde clavar ya lo tiene bien claro y entendido ahora entiende lo de su padre y finalmente llegó la hora de termina eso es un rayo grande se lanza para acabar con el chamaco que está teniendo la clásica de recuerdo a mi pasado para cargar mickey y esa clase de mamadas pero ver la conexión que tienen estos dos es algo tan no sé es es muy hermoso es amor y respeto padre e hijo pues miata jamás abandonó a su padre cuando ese estuvo en problemas y ahora es el turno del padre ser el quien sea ese apoyo para su hijo poniendo absolutamente todo en el golpe estrella del padre eso poder y por último eso último que a su padre le faltó y que el hijo finalmente adjunto al golpe aquello que le faltaba que era corazón detonándose el cruzado de derecha y mandándolo a la lona miata finalmente ha terminado de agotar todo en el tanque el corazón inclusive tiene las costillas literalmente hechas mierda y el cardio ya no le da para más pero a la mierda randy se levanta y está más emputado que antes ese golpe fue tan realmente fuerte que no cree que haya sido simplemente con la fuerza de este cabrón y a randy logra tocar el orgullo pues él hasta el día de hoy le ha tocado arreglárselas solo y que es injusto para él un combate de tal manera el chamaco logra entender al otro y manda a callar al papá cuando éste le quiere dar indicaciones pues ahora quiere intentarlo solo y por sus propios méritos miata sereno y calmado se lanza sin cardio con costillas fracturadas una mandíbula de cristal en contra de un wey ambide wey neta eso es un pinche rayo que pedo wey no 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 miata logra conectar más rápido con un golpe que no se escuchó hasta luego de conectarlo porque superó la velocidad del sonido y la velocidad de la luz y me ata ganó saben el guión ya se está alargando así que mejor me quejo en la conclusión quieren hay no verga que pinche final tan culero bueno es que es que no mames wey es que porque wey no tienen ningún pinche sentido más bien wey y más bien pinche y mamón no excelente no a ver se nos explica que este putazo fue tan rápido porque miata forzó más allá del límite tanto su hombro como codo como muñeca haciendo un corcio o tirabuzón más espiral o son no sé cómo decirlo y que esa clase de rotación le ayudó a tomar esa normal velocidad puedo llegar a entenderlo y sin embargo no habría sido más creíble a todo esto añadirle algo tipo el efecto de la adrenalina o no sé usualmente cuando estamos en peligro o en situaciones extremas nuestro cuerpo saca una fuerza inconmensurable que nosotros mismos desconocíamos y la adrenalina hace que este por así decirlo filtro desaparezca y tengamos un rendimiento anormal al que nosotros conocíamos si este concepto se hubiese añadido a lo de la rotación de las articulaciones del brazo hubiese sido muchísimo más creíble y yo hasta metería mis manos más al fuego por esto pero que son estas mamadas de ponerle rayitos y que es tú pero la pinche velocidad de la luz vamos que mamá son estas wey saben de cuánta es la pinche velocidad de la luz es alrededor de unas 299 millones de kilómetros por segundo mamón lo cual transforma amea tan como el ser vivo más rápido del universo wey cuando mohamed ali decía que cuando apagaba la luz de su cuarto y él ya estaba en la cama antes de que el cuarto estuviese completamente oscuras no se refería a esto wey pero también dice que el golpe fue más rápido que la velocidad del sonido no sé si hay aquí algún experto que me pueda ayudar a complementar el dato pero mis 10 minutos de estudio en cuanto a esto si ahí dentro hacen unos 40 grados centígrados de temperatura la velocidad del sonido debió de rondar cerca de los 683 metros por segundo las balas viajan entre 300 y 900 metros por segundo un objeto con tal poder y velocidad capaz de atravesar la perra piel humana wey es que para que me tome el tiempo de explicar esta mierda wey nos venden la moto de un golpe de fantasía y en el mismo episodio nos dan una explicación científica para que para que cabrón para que mezclar a dos cosas wey es como si de repente metieran puta termodinámica en dragon ball o no sé wey a la mierda wally wey este golpe cago desde el lado lógico fantasioso surrealista y en todo pinche aspecto posible y creo que hasta el autor lo sabe porque a menos que yo me acuerde esta cosa ya no lo volvimos a ver pero como si el golpe te parece una mierda porque el título la pusiste que si debió ganar todo pendejo muy bien es hora de explicar lo del título déjame preguntarte algo odias esta pelea u odias específicamente esto tenemos más información del pasado de este chamaco siempre se nos habló de que era un prodigio y todo pero jamás lo vimos hasta ha llegado este arco brandy boy jr el alex marine con bigote chocomilero de la obra es un personajazo god el cual tuvo a toda la obra en contra de él hasta el pinche hipo le quería partir su pinche madre wey esto que este cabrón no le había dicho nada el que le dijo fue el otro señor brandy solo estaba buscando escalar y miata jamás fue su meta y él jamás tuvo nada en contra de él incluso cuando perdió no le guardó ningún rencor me da lástima no sólo porque era un personajazo sino porque la misma obra lo trató de una manera muy injusta tuvimos una de las peleas más técnicas de toda la obra vimos a el primer boxeador de doble guardia o ambidiestro o switch de cualquier obra literaria de boxeo hasta donde yo conozco vimos a miata completamente fuera de su zona de confort y lo vimos en el terreno corto y hasta cierto punto dominar en un terreno completamente ajeno al suyo y una de las cosas que más me encantan de esta pelea es que todo absolutamente todo está perfectamente explicado y con lujo de detalle es imposible perderte aquí y la estática como forma de demostrar el quiebre de ritmo de un contragolpeador me parece fabuloso como ejemplo claro que la pelea está lejos de ser perfecta tiene momentos donde parece que el autor se hizo una pinche chaqueta mental con este personaje porque hasta donde se este es su personaje favorito y entiendo que quieras hacerlo lucir genial pero hay que saber cuándo parar para que en lugar de ser genial termine siendo pinche edgy way sólo le faltó el negro y digo que sólo le faltó el negro porque las alas ya están ahí cabrón y el final se siente como esas películas de final alternativo donde puedes tú escoger que escena poner y tú decides que final ver pero al final no importa porque al final no va a influir en nada y la puñetera película terminará igual algo parecido a lo de rocky 6 con la diferencia de que aquí tenemos ambos finales puestos si el primer golpe hubiese sido el final honestamente habría sido un cierre bellísimo y ha sido un punto emotivo y si hubiese sido el otro para empezar lo de los putos rayitos es que ya es ridículo wey lo hubiera eliminado por completo también hubiese eliminado el que mirada saltará a contra randy y mejor lo hubiese hecho muebles en pocos pasos hacia las cuerdas donde uno se puede poner para contragolpear sabroso hubiese a todo lo de la rotación de las articulaciones añadirle el factor de la adrenalina y por sobre todo quitar esos diágonos diágonos esos diálogos de soper útano y aún así no crean que me hubiera agradado mucho siempre me gusta en esa sección decir qué significado le doy al combate pero es que con todo esto no sé cuál agarrar si miata es la puta cosa más rápida del universo si siempre serás el malo en la historia de los otros aprender a no depender de tus padres y honestamente me gusta este último pero como dije realmente es odias este arco o acaso odias como acabó porque en todo el vídeo toleren ciertos aspectos eso es al final que de esa cosa ya es insalvable te lo juro ya ni siquiera yo me atrevo meter las manos pero vale la pena ignorar todo este arco por un simple golpe el pasado de miata randy boy jr esta pelea tan técnica y bien explicada todo por estas mugrosas dos páginas te la pondré de otro modo si tienes una pizza y le vas echando sal con el salero y de repente la tapa se abre y toda la sal cae sobre una rebanada y darías la pizza completa solo porque una rebanada está insalvable con esto no digo ni quiero que cambies su opinión respecto a esto pero solo pregúntate si está bien mandar a la goma 10 cosas buenas solo por una que está como el orto porque si usamos este criterio que les mencioné para mis ojos al menos miata si debe haber ganado este combate pero esto no puesto esto ya es un pinche ridículo de sin sentido hoy me está cargando la la garganta ya ya quiero acabar este pinche guión recuerda suscribirte para no pasarte de verga neta no te pases de verga o sea mira cuántos hay sin suscribirse güey no te cuesta nada por ahorita puede seguirme twitter como roba king y bajo vale y eso es todo y ya me voy a la verga porque me estoy chingando la pinche garganta y nos vemos cuando nos veamos sobres putos y por sobre todo un agradecimiento muy grande a los miembros de este canal y especialmente aliarle king fifo matienzo por qué chingote cambias el nombre güey quien te dio permiso güey ya locura 006 y chirivm por ser los patrocinadores de este canal y recuerda que si quieres recompensas extra como saber qué vídeos se subirán a este canal nick picks de los próximos vídeos y ver los vídeos una semana antes que todos recuerda pasarte por los miembros de este canal al lado del botón de suscribirse o bien abajo en la descripción de este vídeo y recuerden que ustedes son los verdaderos mvp los quiero un chingo cabrones a ver cuando nos juntamos un pinche día patear la pinche camisa de la selección a la verga de la selección a la